Uno, dos, tres. Prepárense, porque este Habla Jueves Entel me toca a mí llamarlos. Este jueves 22 de agosto regresa Habla Jueves Entel y yo los voy a llamar. Si eres Entel, regístrate en entel.pe. Y si te llamo, responde Habla Jueves Entel y vas a poderte llevar tremendos premiazos. Hasta Platín Ten Efectivo. Apunta el número Entel. Diez años contigo en todas.